Pese a que el artículo tercero de la Constitución mexicana indica que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, quedan muchas barreras que lo imposibilitan. Por ejemplo, en las personas con autismo, los estereotipos y desinformación sobre dicha condición lesionan su inclusión escolar. A lo mejor algunas personas se van a la parte de, son niños que no socializan o que no les gusta la parte afectiva, que están en su propio mundo, eso me lo han repetido muchísimas veces. Y la otra parte de las películas, son niños muy inteligentes que aprenden y entonces cuando les llega un niño que no cumple con alguna de estas dos, es como, no entiendo, entonces no tiene autismo porque no está aquí pero tampoco está acá. Entonces mucho es sensibilizar en esa parte y luego que a los maestros pues les exigen que tienen que entregar contenidos, ¿no? Que el niño tiene que cubrir ciertos objetivos y esto les estresa demasiado. Y entonces ahí entra como la parte de, a ver, hay algo que se llama ajustes razonables, en lo que si a lo mejor el niño no aprende a leer y a escribir, no importa, pero a lo mejor establecemos objetivos distintos y se hacen ajustes curriculares que pueden ser ajustes significativos o ajustes que no son tan significativos. No sé, que aprenda a formar oraciones, ¿no? Entonces a lo mejor en este momento no va a aprender a formar oraciones, pero sabes que sí va a aprender a comunicarse con el maestro, con sus compañeros, ¿no? A través de apoyos. De acuerdo con Erika Miranda, integradora educativa del Centro Autismo Teletón, CAT, otro factor que limita la inclusión educativa es que en muchos casos los centros educativos e incluso los padres de familia continúan haciendo diferenciaciones. Y también nos ha pasado que hay escuelas a nivel privado que nos dicen yo soy una escuela inclusiva, pero ¿qué pasa? Cuando llega el niño le dicen, ok, para que tú te inscribas tú tienes que venir acompañado de una maestra de apoyo, o como es conocido una maestra sombra, ¿no? Así se le llama. Y entonces ahí no es inclusión. No es inclusión porque le delegan toda la responsabilidad a la maestra que va acompañando al niño. Y entonces yo me zafo de esto y te digo, pues mira, vamos a hacer este dibujito, pero este es para tu niño y a ver, tú hazle la adecuación, ¿no? O tú hazle el ajuste. Y entonces no, o sea, es diferente. Y hay muchas instituciones que están trabajando justo. Nosotros no promovemos la parte de que el niño vaya acompañado a la escuela porque sabemos que es un costo extra para la familia y muchas de las familias que nosotros atendemos pues no tienen esa disposición o ese recurso. Por ejemplo, a veces la barrera puede ser la misma familia, ¿no? Porque sí nos ha pasado, nos ha pasado que hemos tenido familias que dicen, mi hijo tiene derecho, maestra, y tú le tienes que dar el lugar. Y tú, ¿por qué le pusiste seis a mi hijo? Y como que es difícil y entonces terminan en esta parte como, bueno, pues le pongo un 10, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera se lo merecía. Porque también en parte la inclusión tiene que ver, otra parte es la evaluación, ¿no? Que la evaluación que tú hagas sea la justa medida del niño y que de alguna forma no le regales la criticación, que de verdad se la gane, pero que hagamos estos ajustes. Sobre la modalidad en línea que llegó con la pandemia, Erika, quien es licenciada en psicología, reconoce que no ha sido fácil, en primer lugar, porque lograr captar la atención de los niños es un reto. Sin embargo, asegura que esto ha permitido que las terapeutas exploten una enseñanza creativa. Mis compañeras han tenido que hacer muchísimas cosas, desde videos, este, un juego que se llama Cien Niños Dijeron, Cien Niños Cat Dijeron, para que motivarlos un poquito, ¿no? Entonces, este, ellas tuvieron que renovarse, por ejemplo, yo también tuve que tomar algunos cursos para poder utilizar plataformas, poder hacer presentaciones más llamativas, ellas para poder hacer, este, dinámicas, ¿no?, interactivas con los niños. Y poco a poco, obviamente, esto se ha ido, ha tomado un poquito más de forma. Aunado a ello, asegura que la virtualidad trajo un gran beneficio, y es que hay más docentes interesados en capacitarse en temas de inclusión, que gracias a la modalidad online, ya pueden ser parte de las clases. Para lograr una integración educativa real, el Centro de Autismo Teletón atiende actualmente a 200 pequeños desde los 2 hasta los 8 años. El proceso consiste en darles un apoyo terapéutico y educativo, a la vez que orientan a los papás en cómo elegir un centro educativo, ya sea regular, especial o seguir un modelo terapéutico tras salir del CAT. Para Diario 24 Horas, Kenia Chávez.